No sé qué pasa contigo que me llenas de tristeza Tú tienes como castigo mil delirios de grandeza Resumes lo que no tienes con muchas fanfarronadas Nomás dime a qué tía tienes para andar echando a hablar Te sientes un pavo real cuando se enancha y camina Se me hace que en el corral no has llegado ni a gallina Y yo te pido por Dios que te quites de esa farsa Cuando te dicen adiós Te crees la divina garza Tú nunca escuchas consejos a todos de sin razones Como odios a los conejos, chiquitos y orejones Aunque mi amor se derrumba No olvides a quien te canta Porque si el hambre te tumba El orgullo te levanta Te sientes un pavo real cuando se enancha y camina Se me hace que en el corral no has llegado ni a gallina Y yo te pido por Dios que te quites de esa farsa Cuando te dicen adiós Te crees la divina garza Te crees la divina garza Te crees la divina garza